El 9, 20, 21 y 22 de noviembre, a la primera conferencia nacional unitaria de las izquierdas y de las fuerzas democráticas en el país, como consecuencia de reuniones que ha habido en los tres partidos que mencioné, en concreto el PRD, en su resolución del Congreso Nacional realizado en Morelia, Michoacán. Se han estado entablando pláticas con las direcciones de los dos partidos. Hay un proceso de reconstrucción del Frente Amplio Progresista, donde estamos asimilando los errores que cometimos con este Frente Político.